Muy buenas a todos, bienvenidos a otro tutorial más y en este vídeo vamos a explicar la herrería que está íntimamente. Deberíamos haberlo metido en el vídeo anterior, lo que pasa es que no quería que el vídeo anterior de ejército feudal nos llevase demasiado tiempo, pero vamos a explicar la herrería y el mercado. Son dos edificios que sólo se pueden construir en edad feudal. El mercado es muy fácil, con el mercado si construyes un mercado pues puedes comprar y vender recursos. A medida que eres más novatillo pues te merece la pena construir el mercado porque a veces oye es que tengo 2000 de oro pero no tengo comida, pues vas aquí y compras comida. No es eficiente el mercado en el sentido de que normalmente al principio, luego esto puede cambiar, pero al principio te cuesta 130 de, pagas 130 de oro y recibes y recibes sólo 100 de comida y mientras más lo uses peor. Por ejemplo ahora que hemos comprado varios pues ahora 158 de oro nos dan 100 de comida. Entonces el mercado es un edificio que bueno cuando estás aprendiendo puede venirte bien. Yo te recomiendo que lo construyas si ves que tu economía está muy desbalanceada, pero normalmente a medida que aprendas a jugar no vas a querer usarlo. Y luego cuál es el otro uso del mercado. El comerciante. En partidas 1 vs 1 casi nunca se comercia, sólo en mapas muy especiales o cuando está muy 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 avanzada la partida si te puede venir bien comerciar. Normalmente hay una serie de mercados neutrales con lo que puedes comerciar. ¿Cuál es el dilema del comercio? El comercio es mientras más lejos esté el mercado del comercio neutral mejor. De hecho vamos a construir un mercado aquí en esta esquina para que veáis la diferencia. ¿Qué es lo que pasa? Sale una mula, la mula recoge oro del mercado neutral y luego en el mercado este lo va a depositar. Muy importante, ahora no mováis la mula, sobre todo cuando tiene oro. O sea, cuando está camino del mercado no pasa nada, pero cuando tiene oro y está volviendo, si movéis la mula pierde el oro y tendría que volver a cargarse de oro. Fijaos, se carga aquí de oro, muy poquito, 13 porque el mercado está muy cerca. Y ahora si la mueves pierde el oro. ¿Habéis visto que ha perdido el oro? Pues tenemos que volver a tomar el oro y volver a enviarlo ahí. Podemos hacer más mulas. Y ahora fijaos, estamos haciendo un mercado en esta esquina que es casi que lo más lejos. Y vamos a producir mulas a para acá. Pues vamos a ver estas mulas nuevas cuánto de oro nos van a dar. Nos van a dar mucho más de oro. Fijaos, esta que va al mercado más cercano solo consigue 13 de oro. Esta que va al mercado más lejano consigue 67 de oro. Merece mucho más la pena, aunque el viaje es un poquito más corto, merece mucho más la pena ese viaje. Sí que se puede cambiar una mula de mercado. ¿Vale? O sea, si clicásemos la mula y clicásemos que fuese a cualquier sitio, perdería el oro. Pero puedes clicar esta mula que iba aquí, por ejemplo, o esta mula que va aquí. Si la puedes hacer clic derecho en este mercado y si que corrige el rumbo y encima antes tenía 13 de oro, pues ahora tiene 67. De todas formas, 67 no es lo mejor del mundo. Hay mapas en los que puedes comerciar y ganar 100... De una esquina a una esquina pura, porque hay mapas donde el mercado no te aparece una esquina. Puede ganar 160 de por viaje por comerciante, ¿vale? Y lo vuelvo a clicar. 13 de oro, sería si fuese aquí, podemos decirle que cambie la ruta, que vaya para allá y ya tiene 67 de oro, ¿vale? Bueno, esto es en cuanto al mercado, en cuanto a la herrería. Hemos explicado que, bueno, el tema del ejército, de cómo funciona el ejército, cuando tienes una cantidad considerable, ¿vale? Cuando no tienes... Imagínate que tienes 4 arqueros, cuando tienes 4 arqueros no te merece la pena mejorar la herrería. Pero ya cuando vamos teniendo masas considerables como esta, es muy, 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 muy importante construir una herrería y hacer las mejoras. Señores, si tú combates contra un grupo de unidades parecido, si el enemigo tiene mejoras de la herrería y tú no, pierdes. Siempre, por muy parejo que parezca el número desde fuera, importa un montón. Y solo hay 4 mejoras, ¿vale? Muy fáciles de explicar. Fundición, la de arriba a la izquierda, mejora el ataque cuerpo a cuerpo de todas las unidades, ¿vale? O sea, los lanceros, pues, pasarían de tener 8 a 8 más 1 de ataque. A los arqueros no le afecta, porque los arqueros solo atacan a distancia, pero los jinetes, pues, los jinetes, creo que el scout también, no estoy seguro, pero los jinetes ganarían 9 más 1 de ataque, ¿vale? Luego tenemos la siguiente, la de abajo a la izquierda, cuero reforzado. Todas las unidades ganan más 1 de defensa. Todas. Más 1 de defensa cuerpo a cuerpo, ¿vale? Es decir, si nos pasaríamos de tener 0 a 1. Si viniese un lancero enemigo que nos hace 8 de daño, no nos comeríamos 8 de daño, nos comeríamos solo 7, porque tendríamos 1 de defensa cuerpo a cuerpo. Pero todas las unidades, tanto los lanceros, como los arqueros, como todas las unidades ganan más 1 de defensa cuerpo a cuerpo, ¿vale? Esto es una cosa que varía. En Age of Empires 2 la arquería funciona totalmente diferente. Luego, ¿cuál tenemos? La del medio arriba, flecha de acero. Esto hace que todas, todas las flechas hagan más 1 de daño. Esta a los lanceros no le afecta, pero los arqueros, hace que los arqueros disparen siempre con más 1 de daño, ¿vale? Muy útil si tienes arqueros. La mayoría de veces, ya os he dicho que vamos a tener arqueros, que nuestra combinación va a ser o arqueros lanceros o arqueros jinetes. Y por último, tenemos la más importante de todas, abajo a la derecha, malla de hierro. Aumenta en 1 la armadura de defensa a distancia de tus unidades, ¿vale? Entonces, pues si te tiran un flechazo, pues te van a hacer 1 menos de daño por cada flechazo, tanto a los lanceros como a los arqueros, ¿vale? Y a los jinetes. Entonces, ¿cuál debemos de investigar primero? Siempre, 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 la primera que se investiga es la de defensa frente a flechas, porque también te afecta, por ejemplo, a lo mejor te llevas flechas de una torre enemiga, flechas del centro urbano, y aparte flechas de los arqueros enemigos, que ya os digo, casi siempre el enemigo suele hacer arqueros, así que esta es la primera. Y la segunda que se suele hacer siempre es la de ataque de flechas, porque nosotros también normalmente vamos a hacer arqueros, ¿vale? Los arqueros en el Dazudal se ven muchísimo. Y luego ya, pues, las otras 2. La que nos falta es la de ingeniería de asedio, que la investigamos, la investigué en el anterior episodio, que era para enseñaros de que se puede asediar, ¿vale? Normalmente no es para asediar el centro urbano, pero es para asediar, a lo mejor, un centro urbano secundario, que ha puesto aquí, ahí se puede tirar, o una torre, ¿vale? Y luego la siguiente mejora no se puede hacer ahora, hace falta llegar a tercera edad, pero bueno, sirve para producir, para que las unidades se produzcan más rápido en los cuarteles, etcétera, etcétera. Por eso ahora no nos va a importar a nosotros. Nosotros sí vemos que tenemos muchos recursos, como ahora mismo, pues lo que tendríamos que hacer es, pues, construir, ya os he dicho, ¿no? Si tú ves que tienes una cola de producción de 3 o de 4 en cada, en tus edificios militares, pues significa que necesitas más edificios militares. Poco a poco os iréis acostumbrando, ¿vale? Pues estos dos edificios son clave. Ya os explicaré los edificios especiales, estos son los edificios especiales de la feudal, ya os explicaré los edificios especiales de la de los castillos, que son el monasterio, el taller de máquinas de asedio, etcétera, etcétera. Pero eso ya en otro vídeo, ¿vale? Pues nada, señores, espero que os haya parecido interesante. Nos vemos en el próximo episodio. Un gran saludo a todos. Hasta pronto.